Irene Benjijo nos va a presentar el pendimiento beige amazónica S.A. Ella tiene una socia que es su prima Priscila Pinedo, que también va a estar presente en la ponencia del día de hoy. Les voy a hablar un poco sobre Irene. Irene es natural de la ciudad de Iquitos, de Loreto. Es apasionada por las aves. Hace un par de años, desde el 2017, es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Actualmente viene realizando su tesis, ¿no? Su tesis se llama Caracterización hidrobiológica de los ecosistemas inondables, bases para una propuesta de manejo pesquero en la Reserva Nacional de Hawái, o Loreto, 2018. Marcada a la diversidad de colibrís y en bosques inondables en época de vaciante y creciente. Irene es parte del Observatorio de Aves de Loreto, LBO. También es parte del programa de Mujeres Pajareras desde el año pasado, desde noviembre. Además, Irene es socia y cofundadora de ese emprendimiento que el día de hoy nos va a contar, que trabaja con alitas de mariposas provenientes del zoo criadero Morpho Sapi, que está ubicado en una comunidad San Rafael, a orillas del río Amazonas. Muy bien, ahora le doy pase a Irene y Prisila. Hola a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Prisila Pinedo. Como decía Irene, soy cofundadora también de este hermoso emprendimiento que es Beja Amazonia. Tengo 19 años y estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental. Y hoy les vamos a mostrar un poco de cómo se ha ido formando este proyecto, cómo han sido nuestros inicios, de qué manera trabajamos con el zoo criadero. Y por ahí les vamos a estar mostrando algunas pequeñas sorpresitas, exclusivamente para este grupo, para esta reunión. Así que espero que les guste la presentación que hemos preparado para hoy. Y bueno, doy pase a Irene que siga con la presentación. Beja Amazonia nace por, a ver, por curiosidad. Recuerdo que un compañero de la universidad me invitó a visitar la comunidad hace aproximadamente dos años o tres años atrás. Y él me mencionaba que dentro de la comunidad de San Rafael había un mariposario y que sus papás se encargaban de la administración, que también estaba a cargo de toda la comunidad. Entonces yo, este, por curiosidad, bueno, vamos, quiero conocer, no he conocido, no he ido antes a uno, que está por acá muy poquitos. Entonces, ya, vamos. Y de esa manera, yo conozco el mariposario que es el mariposario. Entonces, desde ese momento, yo tuve una pequeña curiosidad. Ya, bueno, continuando. Entonces fue ahí donde me entró la curiosidad de él, por qué no hacer o trabajar con estos, bueno, accesorios o algunos productos que ellos ya lo realizan, pero para los extranjeros, ya que este socriadero sí recibe muchos turistas al año, pero solamente eran, pues, abastecidos los extranjeros, no los de la ciudad. ¿Por qué no para nosotros o para los de nuestra nacionalidad, no? Avanza, por favor. Bueno, justamente, dentro de la comunidad, me había llevado una gran sorpresa, ya que era una comunidad muy organizada, muy limpia, cabe mencionarlo, y eso era debido a que esta comunidad trabaja con Evergreen Institute, que se encarga del área de educación ambiental, y que normalmente está llevando extranjeros todos los años dentro de la comunidad. Entonces, eso era un punto que a mí me llamaba mucho la atención, que la comunidad era muy limpia. Y, bueno, ya para conocer lo que era la parte del mariposario, en sí, pues, acá tenemos la imagen de la entrada del mariposario, que actualmente ha estado haciendo sus, poniéndose en orden, en cuanto a los protocolos que han sido establecidos por el estado de emergencia, ¿no? Y ya, pues, esta es la entrada, y como podemos ver en la imagen izquierda, es así como nosotros podemos ver de afuera hacia adentro, y la imagen de la parte derecha es como se ve de adentro hacia afuera. Y las casitas que parecen de negros son las casas de cría. Siguiente, por favor. Dentro de las casas de cría, nosotros... Siguiente, por favor. Dentro de las casas de cría, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, las especies que están siendo aprovechadas de manera sostenible, y también vamos a encontrar, pues, los diferentes estadios larvarios dentro de sus hospederos o plantas hospederas. Como podemos ver en esta imagen, aquí encontramos... Que se me están muriendo un ratito. Y ya. Sale otra vez la presentación, ¿verdad? Hola. Sí, se ve bien. Ya está en pantalla completa. Ya, gracias. Y bueno, aquí podemos encontrar una larva, una larva del acálico, que es conocida como la mariposa búho, esa está dentro de su hospedero. Esa planta lo alimenta durante todo su estadio larvario. Y lo mismo de esta imagen. Por eso es que podemos ver que las plantas están comidas por acá. De lo que se alimenta. Entonces, también hay un punto que mencionar, es que ya cuando las mariposas han eclosionado del estado de pupa, entonces lo que hacen los encargados es preparar sus alimentos, ya que estos son chupadores, preparan sus alimentos maduros y caña de azúcar, para que ellos puedan así completar su ciclo biológico y puedan dejar sus huevos, ¿no? Y se pueda seguir aprovechando estas especies. Entonces, esperando todo, pues, es como realmente uno quisiera que fuera, sea perfecto dentro de la cría. Entonces, también hay una tasa de mortalidad, pero es, mucho tiene que ver, pues, este, la cantidad de alimentos que, o los alimentos que las mariposas consumen, o los depredadores, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que está aquí, podemos ver que esta mariposita no ha podido salir de su crisálida, simplemente se murió antes de salir de su crisálida. Y en la imagen que está aquí, son alitas de una búho, de una cáligo occidentalis, solo podemos encontrar las alas, ya que el cuerpito fue comido por los depredadores. Entonces, lo que normalmente ocurre, lo que trata de hacer el socriadero, pues, es mantener, ¿no? Trata de mantener a la población, pero muchas veces no es, o sea, 100%, tiene sus porcentajes de falla, o algo así. Entonces, pues, lo que nosotros, bueno, acá tenemos una imagen de la liberación de maripositas, esto es un pequeño video, de las mariposas, en liberación dentro de la casa de cría, y el que está, la imagen del lado derecho, pues, en liberación en medio natural, ¿no? ¿Qué es lo que hace Bella Amazonía? Bella Amazonía es abastecida por el mariposario. Las alitas nos provee el mariposario, ya en micadas, y nosotros las recogemos en la ciudad de Iquitos. Estas alitas son trabajadas con materiales de acero inoxidable, ya en nuestros, en nuestro centro laboral, por así decirlo, y ya, pues, nosotros los convertimos en accesorios, así como pueden ver aquí en nuestra, a nuestra modelo. Ahí yo tenía un aretito puesto. Entonces, ¿cuáles son nuestros productos finales? Pues, pues, acá tenemos, en la parte de arriba, tenemos, pues, los diferentes modelos de aretes, ¿no? Aquí encontramos, este, por ejemplo, una, ya ahora, actualmente, nuestros aretitos ya presentan, o ya tienen un nombre, entonces ya podemos diferenciarlos. Esta es la que podemos ver ahí, la que se está señalando, es una, una mariposita, una, una arete pao, que así lo hemos denominado, el que está al costado es, simplemente es un acáligo, de acuerdo, bueno, de acuerdo a la especie, y la que está abajo es una, una cebra, ¿no? Es una, una arete cebra, así lo hemos titulado. Entonces, así, temporalmente, o cada mes, nosotros, tenemos, o tomamos fotos, de personas, donde personas, que, pues, nos puedan ayudar, o, o quieran ser, imagen de Bella Amazonia, y, pues, en esta ocasión, fue una de nuestras, una de las fundadoras, que es Naidu, Priscila, entonces, ella está ahí posando para, para Bella Amazonia. Al igual que, eh, los aretes, también tenemos llaveros, los llaveros, y también, realizamos los cuadros, los cuales lo puedes personalizar, de acuerdo a, por ejemplo, puedes poner alguna frase, una imagen, o sea, o sea, solamente es, de acuerdo al gusto del cliente, muchas veces, los clientes tienen algunos pedidos especiales, entonces, eh, se hace el gusto al cliente, se trata de que el cliente salga satisfecho, con nuestro trabajo, y, al igual, al igual que eso, también, pues, hacemos las dedicatorias, por si, eh, es una ocasión especial, un cumpleaños, un aniversario, entre otras cosas. Y, bueno, acá tenemos la, la, la imagen, en las cuales nosotros queremos compartir experiencias, experiencias en las cuales, por ejemplo, la, la imagen de arriba, pues, Ana Paula está, eh, ha sido una de nuestras primeras imágenes, eh, en Bella Amazonia, y, ella, pues, quería, quería lucirse, quería sentirse libre como una mariposa, según la experiencia que ella, que, que ella nos contaba, ¿no? Siempre les preguntamos, eh, qué es lo que sientes, o, o, qué es lo que te transmite, entonces, eso era lo que nos compartía Ana Paula, y, bueno, en la parte de abajo, también tenemos a, Jefsi, que también fue una de nuestras, eh, modelos de inicio, y, ella, ella decía que le encantaba, que le encantaba, simplemente que le encantaba, y que no había, no tenía palabras para describir lo que realmente sentía, y, ya, pues, esto fue uno de nuestros, bueno, fueron algunas de nuestras fotitos, que tenemos con las iniciadoras, y, bueno, ah, ahora queremos contarles, eh, les voy a dar pase con, Naidu, para que ella les cuente un poquito de, porque el primicia, para ahora, ya, ok, quiero, ya, eh, porque el primicia, porque, eh, hace poco, hemos estado, eh, experimentando, buscando, una manera de transmitir, a nuestro, a nuestros clientes, eh, lo que nosotros sentimos, porque a veces nos dicen, eh, solo estás vendiendo los aretes, solo estás vendiendo los collares, y, decimos, ya, queremos salir un poquito de nuestra zona de confort, tratar de innovar un poquito más, y lo que traemos para ustedes, el primicia, es, eh, las experiencias con las cuales nosotros estamos trabajando, para que ustedes no solo sientan que estamos vendiendo los aretes, eh, sino, eh, estamos, eh, tratando de ser parte de los momentos con los cuales ustedes van a aplicar con estos accesorios, porque no solo son los aretes, como ya hemos visto en la exposición, ¿no? también están los collares, los laveros, queremos acompañarles en estos momentos únicos que ustedes van a pasar con estos accesorios, entonces, eh, hemos estado trabajando un poco para venderles, eh, el vivir diario, que no solo es, eh, ay, me compro este arete para, lo decirlo, en una gala determinada, o de repente en una fiesta, sino, eh, el día a día, en nuestro diario vivir, y, y queremos salir un poquito de ese estereotipo de que las mariposas, eh, se relacionan más con las mujeres, o son más, eh, femeninas, tratamos de quitar, hacer a un lado ese estereotipo y decir que no, eh, como podemos ver en la imagen, que los chicos también, pueden lucir un collar de mariposas, y ver que no es nada raro, no, no tiene nada de, fuera lo común, entonces tratamos de vender, de, de darles a conocer todo esto, entonces, que se note, ¿no?, que no es un, que estos accesorios no definen, no se definen por género, entonces, también, queremos darles a conocer que, ah, como les decía, ¿no?, no es especialmente para una gala, sino para nuestro vivir diario, para nuestro tiempo cotidiano, y, recalcar, ¿no?, que las mariposas no tienen un, un género en específico, o sea, no, las mariposas no son femeninas, o algo así, sino, es para los dos, es unisex, entonces, eso era lo que nosotros les queríamos mostrar, por medio de esta exposición. Bueno, eh, quiero agradecer este tiempo, que nos ha permitido, darnos a conocer un poco, de lo que, eh, en lo que venimos trabajando, ¿no?, y, también mencionar que, el, uno de los motivos por el cual nosotros, decidimos trabajar con el sucriadero, es porque, ellos, este, tienen el permiso para trabajar con maripositas, o, claro, para hacer el aprovechamiento sostenible de estas mariposas, entonces, aquí podemos, eh, aquí dejamos nuestros, nuestros contactos, y, bueno, eh, nuestro, nuestras redes sociales, en las cuales también estamos publicando, haciendo nuestras publicaciones semanales, o, a veces, mensuales, pero entonces tratamos de, de innovar, y, y relacionarlos más con la, eh, con, con la juventud, con las personas adultas, o sea, ya, mucho tiene que ver cómo tú te sientas, y, bueno, creo que, eso sería todo en cuanto a, la información que les podríamos, compartir, si tienen alguna duda. Ok, muy bien, Irene y Priscila, este, tengo una, una, una curiosidad, ¿no? He visto, bueno, yo tengo aquí, esto que Irene me obsequió cuando estuve en Iquitos, así se puede ver, es un llaverito, ¿no? Este, bien bonito, y este, mi consulta era así, bueno, tengo varias consultitas, es, una es, ¿cuál ha sido el, tal vez el, la parte más difícil, de emprender, ¿no? Ustedes son jóvenes, ¿no? Como les escuché, era por curiosidad que empezaron, ¿no? Y son familia también, pero, ¿cuál ha sido lo más, o cuál es el, el reto que están, en estos seis meses que vienen trabajando, que es lo más, duro que hay que están podiendo enfrentar, ambas en su negocio? Bueno, de principio, el reto, por sí fue entrar al mercado, porque si bien es cierto, hay mucha competencia, quizás no en, en el rubro directamente, con alitas de mariposas, sino, en trabajos de bionegocio, ¿no? Y creo que eso fue el reto, bueno, hasta ahora. Y lo otro, pues, es que, nosotras, en ese entonces, siendo estudiantes, emprender algo, sin haber tenido, por ejemplo, sin tener mucho capital, entonces, nosotros tratábamos de que, de, de ir, obtener esa bolsa, para, para ya comenzar a emprender, porque, eh, lo difícil era, en sí, entrar al mercado, y teníamos que hacerlo lo más pronto posible, porque, creo que, a medida de, la, la pandemia, han surgido nuevos emprendimientos, se han conocido nuevos, nuevas destrezas, entonces, ha habido gente que ha salido de, de esa zona de confort, Ya me voy a animar, entonces, mucho, mucho ha tenido que ver, en sí, la cuarentena, y, creo que eso sería lo, lo primordial. ¿Y qué le dirían ustedes, a las jóvenes, que, que quieren emprender? Por ejemplo, este año, ¿no? ¿Qué tienen en mente, o están emprendiendo, poco a poco, cuál sería el consejo? Porque acá tenemos, muchas señoritas, que, que están haciendo, diferentes cosas, ¿no? De sus regiones, y, este, ¿cuál sería el consejo, digamos? El consejo sería, que si realmente, quieren hacer algo, pues, se lo cumplan, y que luchen, mucho, porque se haga realidad, porque, porque, quizás, las dificultades, las dificultades van a, van a querer invadirte, van a querer, eh, hacer, doblarte, o desligarte, de lo que tú quieres hacer, pero realmente, si, si crees que, esto te, te va a servir, te va a ayudar, y, y, realmente, te apasiona lo que quieres hacer, yo creo que deberías, luchar, quizás, va a tomar mucho tiempo, poco tiempo, eso ya va a depender, de cómo lo manejen, pero, realmente, deben, eh, ponerle ese punche, ese punche, para que se puedan realizar las cosas. Muy bien, muy bien, muy bien, este, compañeras, alguien de, de los presentes, quiere, preguntarle algo, aprovechen, aprovechen, este, la ponencia de las chicas, alguien quiere consultar. Ah, no, no, tengo una pregunta, si, Carlos, adelante, ¿puedo, qué pasa? Eh, una pregunta, para, las chicas, vi un collar de mariposa, de la sala de mariposa, que colocaron en una de las fotos, y quería, bueno, preguntarles, cuál es el precio de, de ese collar. No sé si me podrían decir. Sí, el precio, el precio de cualquier collar, es 22 soles. Por ahora lo estamos trabajando, sí, por ahora lo que estamos haciendo es, estamos recién empezando a trabajar con los collares, como dijo Irene, todavía el capital es algo pequeño, estamos trabajando con lo que es el hilo chino, y estamos poniendo detalles en macramé, y piedritas de acero inoxidable. Pronto ya estamos buscando proveedores para lo que es trabajar con cadenas ya de acero inoxidable, para que tengan un mejor acabado. Pero sí, el precio es 22 soles, cualquier collar. Y ustedes también realizan, o sea, digo, envíos a otros lugares, por una cierta cantidad de los productos. Digamos que quiero traer, algunos productos aquí a Puerto, y poder venderlos. Sí, ya hemos, gracias a Dios, ya hemos logrado hacer, unos envíos, fuera de Iquitos, a Lima específicamente, y así que sí, los envíos, fuera de Iquitos, los estamos haciendo. Ok, gracias. En ese sentido ya, converso contigo por interno. Gracias. Está bien, gracias. Es una buena oportunidad de que puedan hacer alianzas, ¿no? De ustedes que están produciendo allá, o de alguna forma tienen la base allá en Lorito, pues conversando, ¿no? Con, ese emprendimiento que quieren hacer, y luego, este, conversar por interno, ¿no? Eso no hay en Puerto Maldonado, por ejemplo, yo lo he visto. Hay un mariposario, sí, pero no lo aprovechan de la manera que estoy viviendo acá, ¿no? Las alitas, la mariposa vive en tres, cuatro meses, ¿no? Depende, me parece, no estoy segura. Entonces, hasta cuando están muertitas, las alitas son hermosas, ¿no? Las pones en un libro, pero esto está más allá, ¿no? Los puede ser como alientes, como collares, llaveros, como lo han explicado las chicas, me parece interesante y sostenible. Este, Irene, ¿cómo es que es el acuerdo con el SOCRIADERO? ¿Es algún convenio, algo, esa parte, ¿nos puedes contar? Mi micrófono está apagado, lo siento. Bueno, nosotros llegamos al acuerdo con el administrador, que es el señor Pedro Vela, el papá de un colega de la universidad, llegamos al acuerdo de que nos iba a proveer las alitas de mariposas y también las maripositas completas, y nosotros le hacíamos, o sea, pagábamos de acuerdo a la cantidad que nos proveía. Ese es el único contrato que tenemos ahora, pero también viéndolo por otro lado, que vamos a firmar un acuerdo de exclusividad para así, pues, que trabajen solo con nosotros, o algo así. Me parece bien. Aparte también, ahora el cliente a veces quiere saber de dónde sale el producto, ¿no? Quiere saber si ese dinero que yo estoy pagando, por ejemplo, por un arete, va a contribuir en algo a una comunidad, a alguna familia. En este caso, es como una alianza perfecta y de alguna forma también se puede llamar ecoturismo, ¿no? Y es un bionegocio, ¿no? Sostenible, porque también apoyas a la asociación, a la comunidad, en este caso, al socleo. Me parece excelente el proyecto que tiene. Felicidades. Sí, Ana. Hay algo que quería mencionar, a raíz de lo que comentabas, es que hay algunos, algunos clientes que nos mencionan, pues, que les gustaría conocer el mariposario. Entonces, también es una de las alianzas que tenemos con el, con el zoo criadero, ¿no? Que tienen la curiosidad, como, como, al igual que yo, cuando comencé en eso, o al igual que nosotras, no conocíamos el mariposario, no sabíamos cómo era, no teníamos ni la idea, de cómo estaba establecido, ¿no? Muy bien. Creo que yo estuve cerca a esa comunidad, pero bueno, fuimos solo a almorzar, y por ahí estaba el mariposario, pero no llegué a conocer el mariposario, será para la siguiente. Ves que se fue muy bien. Le doy gracias a Irene Regifo, a Priscila Pinedo, muchas gracias, bastante, este, muy interesante y bonito, ¿no? Aparte que es ese bien, este, sostenible, yo diría, ¿no? Y lo que estaba escuchando con Irene es el tema también del marketing, ¿no? Del marketing, las fotografías que muestran, ¿no? Y que se diversifique la, ¿no? Y ese tema de los collares para varones, es interesante. Muy bien. Gracias por la oportunidad, chicas, hasta la próxima exposición que me toca. Me queda escuchar la ponencia de Cecilia. Muy bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.